El candidato a la presidencia nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas Alito, afirmó que Morena es un ave de paso que se irá, pues destacó que el PRI sabe levantarse de los resultados adversos, ganará en 2021 y volverá a la presidencia de la República. Con imágenes de Ricardo Aldaiturreaga e información de Blanquistela Santos, Agencia Cuadratín México.